Hola, 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 ¿Qué tal raza? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos, saludos. Ya vamos en vivo, es un gusto ya saludarlos a esta hora de la noche, tarde, noche. Y saludos a todos ustedes, vamos con una familia sin nada, vamos para allá, este, ay, casi ya a punto, casi ya a punto de irle dando, irle dando duro, primeramente Dios. Ahora sí que estamos más para allá que para acá. Saludos a todos ustedes, me gusta saludarlos a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que comparte nuestros videos, a toda la gente que de una u otra forma ha ayudado a una familia sin nada, ya sea que le hayan regalado alguna cosita, este, saludos a una señora que se me olvida el nombre, que nos está invitando, que va a ser una comida o carne asada, no sé, para la familia sin nada, y que nos pongamos de acuerdo, y que nos invita también a nosotros. Uh, va a estar bueno eso. Saludos, buenas tardes, noches, saludos, saludos, ¿Cómo están? Ya vamos para acá, mire, ya vamos en carretera, saludos, vayan compartiendo, muchas gracias a quienes ya lo van haciendo, gracias por su comprensión, gracias por su ayuda, gracias por, eh, impulsar los videos, regarlos para que, pues para que más gente se sume, va, y de esa manera, este, miren, de esa manera, gracias a, a, a ustedes que comparten, la gente que comparte, que se toma el tiempo, este, pues miren, ahí está ya el terreno, como quien dice, falta la presentación, claro, falta la presentación, que en eso andamos, y este, y pues contento, agradecido con Dios, eh, a todos ustedes les mando un abrazo a esta hora, lunes, 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 y este, ya vamos para acá, miren, ya vamos para acá, ya vamos para acá, aquí es donde les digo a las niñas, miren, que se pongan a vender, aquí, varia gente le echa ganas, miren, acá también, mira, ahí venden, y pues ahí hace la gente su luchita, hasta allá, ahí está la clínica, miren, ahí está la clínica, pero aquí, la gente se pone a vender, se pone a, a sacarle ahí un pesito, va, este, a vender algo, y eso se, y eso se vale, va, este, ahí vamos para allá, nada más que permítame que me dio, mi cazón en un ojo, oiga, que espanto ayer, no, con la, con el trueno que hubo, ande estuvo gacho, estuvo gacho, estuvo gacho, yo no he visto las noticias para ver si hubo algo más que no me dijeron a mí, que no, que no vimos, va, pero, pero si, tronó, se escuchó en todo Durango, dice mi esposa que está allá también, se oyó recio, no, hombre, que espanto, le hice broma, no sé si miraron ahí el video en YouTube, le hice broma a don, a don Ramón, como está endeudado don Ramón, pues toda la gente, créeme que la gente que, toda la gente que está en la situación que vive don Ramón, siempre están endeudados, parte del error también de muchos, es que gastan más de lo que, de lo que ganan, entonces, este, don Ramón está bien endeudado, pero pues eso a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa, pues, cambiar un poquito la vida de, ah, mire, órale, nos interesa cambiar un poco la vida de, de las personas, un ejemplo en este caso de los niños, y este, y es tocho, y claro, nos interesa que le echen ganas, que, para que traten de salir por sí solos, después ya con un empujonzote de, de nuestra parte, va, porque no es algo bien fregón, no, no, tampoco podemos obligar a las personas, va, tampoco podemos obligar a las personas, este, y pues ya vamos para acá, saludos a todos, buenas noches, buenas noches, a compartir, vamos para arriba, para arriba, raza, vamos para arriba, no, no cobran por compartir, así que, ay, por favor, por favor, por favor, este, vayan compartiendo el video, y los videos, siempre que hacemos ahí, compártalos, por favor, para que, para que se prenda mucha gente, y si no has visto, después de lo que pasó, después del estruendo que hubo, pues, métete a YouTube, para que vean los videos, videos que solamente están publicados en YouTube, hay para que, para que te enteres más, y sepas también qué pensé yo, que había pasado con ese estruendo en la casa de una familia sin nada, este, yo ya me iba a venir, o sea, yo no me iba a regresar, ir allá, a donde fue el, porque yo pensé otra cosa, ahí está toda la información, hasta, y decirles que Ron Ramón, pues bueno, la hizo de reportero, sabía más que el de los bomberos y que yo, porque él sabía que en ese, donde estuvo esa bodega, donde hubo el estruendo, hasta tenían un burro amarrado, y a veces tenían un caballo también, todo lo sabía Ron Ramón. Saludos, saludos a todos ustedes, muy buenas noches, tardes, a toda la gente que nos sigue, muchas, muchas gracias a eso, vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, que no cobran por compartir, y además, pues de esa manera nos ayudas a ayudar, y de esa manera salen las cosas hermosas, como, como ya está, ya salió lo, lo del terreno, ya están, este, ya estamos nada más en lo de la presentación y todo el rollo, y bueno, andamos ahí emparejando, y este, y ya ahí les voy a publicar, estamos en eso, estamos en eso, en la, trabajando para, para lo de la presentación y todo, y para toda la gente que puso un pesito para ello, claro, para que se emocionen, como ando emocionado yo, porque no hombre, qué fregón, ya está el terreno, por eso les digo que estamos más para allá que para acá, y ya vamos para acá, llegando casi, llegando casi, muchas gracias a los que van compartiendo, gracias, hola qué tal, chango, salúdame a Jackie, que me gusta cómo le hago para hablar con ella, pues no, no puedes hablar con ella, saludos, Chuy, este, el show del chango, saludos, gracias, Jesús Rodríguez te mando saludos, ¿cómo le da? Normis, shut up, saludos, ¿a dónde vas? Mi estimado José, vamos para acá con una familia sin nada, hermano, Zacatecas, mi chango, saludos a Zacatecas, saludos Enrique Estrada, allá en Zacatecas, te mando un abrazo, hermano, salud, changuito, de parte, ¿desde dónde? Desde Juárez, Nuevo León, muy bien, muy bien, me da gusto la gente que se va conectando a diferentes partes de la República Mexicana, y por supuesto, ahí en la Unión Americana, muy buenas noches, ya vamos para acá, para, para con una familia sin nada, vamos casi llegando, así que vayan compartiendo, este, vamos a ver cómo están, qué hicieron, y pues a llevarle, este, la vida, la vida de, de ellos, de, de que andan haciendo, este, y todo el rollo, ¿va? aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, miren, aquí vamos llegando, raza, aquí vamos llegando, a la gente que lo sigue, aquí vamos llegando, ya, miren, ahí están los niños, miren, quién sabe qué andan haciendo, ahí se ponen a jugar, ahí, con la tierra, con la tierra, se ponen ahí a jugar los niños, miren, eh, andan hasta bailando, miren, eh, y gracias a la gente que, que etiqueta, también yo les agradezco mucho, les agradezco siempre porque, porque la gente etiqueta, a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos a poner esta cosa, vamos a poner esta cosa, y la batería también, vamos a poner la batería, ay, 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 espérame, raza, espérame, porque estoy acá, arreglando la batería, y llevándome una también, porque ya ve que no se acaban, así, no vino, 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 no vino la venda, permíteme, déjame echarme para los zancudos, que ya veo que hay mucho mosco aquí, permítame, a la gente que nos sigue, gracias, 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 me traigo, se trabó un poquito ahí, pero bueno, ya saben ustedes que andamos por acá, este, háganos un poquito para allá, porque esta cosa, se trabó un poquito, raza, pero, ya, 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 ay, perdón, raza, perdóneme, 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 hace ratito se trabó, ¿verdad?, pero, ¿qué pasó, papá?, vamos, y esos, ¿dónde venían?, en la bocita, en la caja, en la caja de ayer, ay, qué bien, que uno sabe tirar mejor, ay, perdóneme, a ver, a ver, no veo nada, vete, damas y caballeros, en este momento, ¿cómo se llama ese?, yo-yo, ¿yo-yo?, ¿se nota el palo?, yo también se llama yo-yo, el yo-yo es el del palo, ¿no?, miren, ahí anda la bebé, cargando otra bebé, miren, vámonos niños, por aquí se espantan, vamos a ver a la familia, ¿qué andan haciendo?, creo que están oscuras, ay, muchacho, ay, chiquito, perdóname, no te miraba, bebé, no te miraba, bebé, no te miraba, hermoso, perdóname, perdóname, chiquito, perdóname que no te había mirado, ahí está, damas y caballeros, miren, hola, candelita, hola, chiquita, saludos, raza, muy buenas noches, vayan compartiendo, raza, miren, ahí está la bicicletona de la chela, toda ponchada, ya, miren, le van a arreglar la bicicleta chela, le van a arreglar la bicicleta chela, y se le va a quedar una ya arrumbada, hola, ¿qué pasó?, hola, 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 ¿qué pasó?, ¿tú, patas?, buenas noches, buenas noches, se le dice a la gente, eso, chelita, ¿por qué tan triste?, ¿qué te hicieron o qué?, ¿se bañó, solo se le mire el pelo, hola, señora, buenas noches, como que se pusieron de acuerdo, también Karina anda mojada, miren, ella siempre se baña, para que vean, Karina siempre se baña, raza, agárrate un, mira, ahí está uno de esos, ni modo, te quedas de cenar, es que el río ya está rojo, por eso que se lo hace en el asiento, ya está rojo, ¿y usted tiene frío hoy o qué?, ¿se bañaron todos ahora?, ¿ahora fue día de baño?, y de menos había agua o?, ¿sí?, porque a veces se va, oiga, no miró las noticias, a ver qué más dijeron, algo que no nos hayan dicho a nosotros, no, 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 sí, para ver qué pasó, qué tal si hubo muerto, y nosotros nos dijeron que no, sí hubo, ¿eh?, ¿qué?, ¿qué hubo?, que andaba un muchacho, ¿ahí?, ¿neto?, ¿no?, ¿no?, de verdad, no, de verdad, ¿ya ven raza?, lo que les estaba diciendo anoche a nuestros seguidores, ¿ya ven raza?, ¿sí?, ¿sí es cierto, de verdad?, lo que estábamos platicando anoche, ¿se acuerdan?, un negocio de ese no va a estar solo, ¿ya ven raza?, dicen que sí había gente, que era un muchacho y se hizo triste, ay, caray, ¿no, neta?, ¿miraste las noticias?, no, de verdad, a mí me dijeron, ¿ahí vivía, ahí en la calle?, ¿ahí estaba?, ¿ahí estaba?, ¿o qué?, y fue el de la maldad, entonces, ¿qué pasó, reportero?, ¿usted que andaba ahí de reportero?, y yo lavándolo, ¿qué hay don Ramón?, pues ya ven que, ya checaron allá bien, pues mire, si hubo, no se movieron ni para allá, pues a mí, yo tanteaba, porque un negocio de esos no va a estar solo, está cañón, está solo, sí, duraron un buen rato allí, también, siempre tiene que haber cuidandero, si, es que es mucho dinero, oiga, o sea, y aunque sean explosivos, que, pues, el ratero, un ratero no le va a andar prendiendo, pues vas a robar, a sacar, y eso vale una lana, todo lo de pólvora vale una lana, pues le digo, va a ser luego que está raro, sí, sí, pues sí, también, pues tenía que haber habido algo, o decían, o sea, la tienda, pero tú, siempre hay velador, sí, debe de haber, pues es un negocio, y van a cuidar el patrimonio, todos, si no es el dueño, pues va a pagar, de todas maneras, pues, si algo pasa, no le va a pasar a nadie, raza, pues miren, el estruendo, ayer nos está platicando, aquí esta niña, no hombre, me la hubiera llevado de reportera, a ella, pues acá, acá Ron Ramón, que fingió ser reportero, no, pero pues a usted le tenía fe, yo, pues ya ve que usted andaba ahí, porque le estoy diciendo, ok, ya checaron allí, o sea, que no habían checado a los güeyes, y les quedaron, ¿no fuiste para hacer el reporte? No, fuiste a fijarse, no, raza, para otras veces, ¿saben qué raza? Aquí tengo el truco, mira, aquí a muchachos, le ponemos una camarita aquí, aquí le ponemos una camarita, así de collar, que la cámara pegue aquí, que tenga collar, para que vaya la cámara aquí, porque él sí se metió, hasta el lugar de los hechos, él sí pudo, ahí lo traían los bomberos, correteando, lo andaban corriendo de ahí, pero él sí andaba allá, ¿si coliste salgo tú allí? ¿eh? Muchachos, él sí andaba allá adentro, raza, ¿si coliste salgo allí adentro? ¿si había algo? Sí, él sí andaba allá adentro, y entonces una camarita aquí, nos hubiera traído una evidencia fregona, qué bebé, qué guapo estás tú, era un pitbull, raza mismo nada más, pitbull, pitbull, un perro nonón, ¿de bebé dices que lo agarraste, o ya grande? No, así como la peluda, no, no, así como la peluda, no, así como la peluda, más grande, pero ¿cuánto tienes con él? ¿cuántos años? Carumbia, ¿la tu más? ¿la tu más? ¿por qué no ha crecido? ¿la tu más? ¿la tu más? ¿la tu más? ¿cuánto más? ¡ah, pero! ¿cuántos caras? ¿cuántos caras? ¿cuántos caras? como dos años, no tiene mucho entonces, ¿y a ti te gustan los perros, Karina, o no te gustan, la neta? ¿a ti te gustan los perros? Pues si, que si le gale, a mí me dice, yo casi no me gusta, nada, si me gusta, no le gusta, se anda echando a cabeza ella sola, dice, yo casi no me gusta, ¿pero no te gustan, no tiene nada de malo, ¿qué tiene que no te gustan los perros, no me voy a que por eso? a mí no me gustan, no me gustan los perros, ni los gatos, ni los perros, ni los gatos, a mí me gustan los conejos, a mí me gustan, a mí me gustan, ¿A usted, Ramón? ¿Lo gustan los perros? Si le gustan, pues los tengo ahí. ¿Y a usted, señora? A mí no. ¿A usted? Nomás don Ramón. ¿Y este se la dejó el resort, no? Eso es. A la chela, porque ahí la peluda está aquí, porque a la chela... Una vez veníamos de la tienda y se la encontró la chela, porque andaba ahí llorando. ¿A quién? A la peluda. ¿A la peluda? ¿Tú te la encontraste chela? Porque andaba llorando y llorando. ¿Y luego qué dijiste? No, la llego. ¿Hm? Y la llego. ¿Acá? ¿Acá está la cámara? Acá voy a chiflar. ¿Le empezó a chiflar? Le empezó a chiflar la chela y se vino detrás de con allí ya no. ¿Y a todo esto ya vendió los patos o qué? No, ahí están. ¿Y por qué nunca los he visto? Ya, nomás me los enseñó ya. No, apenas los encerré ahorita, todo el día se han andado aquí. Ayer, ayer del susto hasta... ¿Quién sabe si la Sammy o la Karina lo ha pisado en la marina? Fue la Sammy. ¿Lo mató? Sí, con lo pisaron. ¿Mataron o no ya? Sí, el susto que no haya venido. Sí, el susto que no haya venido donde, para donde ganar uno. Yo pa, ya en friego, tota. Hasta la noche lo oí ahí y tiradigo que los andaba buscando. Hola, Sammy. Es que los voy a soltar para que ya se pongan a andar así. Y todo el día. Es que los echan en una cajita y ya en la mañana los saca. Pero aquellos no los echaban en cajita. Aquellos siempre andaban aquí. Es que aquellos no estaban tan chicos. Y estos sí están chiquitos. Hasta que se pusieron aquellos. Estos también hasta que se pongan y ya andaran aquí. Es que yo estaba con el pendiente. Pensé, dije, ya se los comieron. Conozco a mi gente. Miren, aquí los tengo. Con razón hoy es muy acá. Saludos, raza, a la gente que nos está siguiendo. Vayan compartiendo, por favor. Miren. Ahora andaban contentos. Y ellos andaban todos hasta estos tres. Quedó... Quedó Jacqueline y Vanessa, ¿verdad? Vanessa, a mí me mataron. ¿Perdón? Me mataron. Sí, raza, el patito que era la representación. La Sammy la mató. Que lo mejor de ellos que corrieron todos ahí. Porque ya lo hay allí. Dicen que Sammy. ¿Y cómo sabes que Sammy? Porque la Sammy la mató. Lo piso. A ver, dame información. ¿Qué pasó? Porque se asustaron los patos y corrieron con la Sammy y se le metieron en la pata y la Sammy lo piso. ¿Y cómo le hizo el pato? Ya se estaba muriendo. Sí, pero ¿cómo le hizo el pato cuando lo pisaron? Guac. ¿Eh? Guac. A ver, aquí está. Vamos a hablarle a la policía, miren, ahí está. No, es que no me fijé. ¿Eh? No me fijé. Del susto cuando se fijó. Acúmate bien. ¿Tú hubieras sido ahí? No es cierto. Allí va allí pasando. A baila, a baila. ¿Qué pasó? Puede haber sido yo. Si hubiera sido tú, no queda ni la... Ni la mancha del pato. Y el ha explotado, y el ha explotado otra bomba. Lo había aplastado de atero. ¿Sabe dónde le piso? Porque fue... A la gente que nos está viendo, Karina, le decimos que ayer estuvo bien raro, como que la señora que mandó las cosas le puso trampa. Porque le dio el jalón a la señora así, y al darle el jalón, raza... No sé si vieron ya el video. No. ¡Tan a la chinga! Poniéndome la camisa roja. Pero usted en ella estaba... Ah, sí, ya le había abierto. Puso la bomba a la carita. Es que me agaché yo. Haciendo la camisa y fun. Explotó y córrele. Y luego ustedes quieren... Ella corrió por su niña, allá adentro, o sea, está Lucero. ¿Está dormida ahorita? No, allá está. Vamos, cabrón, y sabe que existía aquí. Oye. Oye. Lucero. Lucero. Chócala. No, es que le castiguen. Estaban todos allá, todos los chiquillos esos. Ah, ¿cuándo esos estaban allá? Sí, con la lucha. ¿No andaban al metichis aquí? No. Qué raro. Qué raro. Un viejo de mi riego. Sí. No, mamá, nosotros estamos aquí con una familia sin nada. El día de ayer, pues, qué espanto nos metieron. El que tronó. Pensamos que hubiese ido por aquí afuera, pero no. Gracias a Dios no fue aquí. ¿Ya no ha llovido, mamá? No, no ha llovido. ¿Ni ayer o ayer también? A lo mejor más noche ayer. Ayer fue nomás un vacío. ¿Pero no mucho, José? No. No, no es pasada. Ahí están los bebés, miren. ¿Qué pasó? Yo. ¿Tú qué? Vaya que raro que andan con zapatos Unos Yo también Ay si prenden Son de los caros Yo también Los tuyos no prenden Los de Yaquelén tampoco prenden Pobrecita Yaquelena se le mandan ropa raza Siempre le gusta ponerse Los mas viejitos como que se encariñan uno con ellos No es que este era de navidad Y lo tiene Y lo tiene De navidad Se lo compre para navidad Y cuanto costó en aquel entonces Cien pesos Cien pesos cuanto lleva ese pantalon Dos años No Pues si que se salio bueno Nomás que ya no me lo veo rompidito Se me olvido coserle Si que le salio bueno raza Miren cien pesos Dos años Y don Ramón si anda estrenando o que Como que se arregla mucho el señor Es el único aquí que se arriesga Se arregla Quieren a ver si no sale una pretendiente Es el único raza Que siempre trae ropa nueva Hace rato me estaban diciendo ¿Hace? No se que te arreglas tanto ¿Que te cargas? ¿Ahora si le dicen? ¡Chango! ¡Chango! Raza es que esta raro Digo que bien Pero aquí nada mas el Siempre anda estrenando ropa Y Jacqueline Me baño el sábado Y el domingo A ver si le da ropa Jacqueline no oiga Vamos voy a poner a pensar Que no le da ropa Si pero ella tiene la guardada Y le vaya a verle Y verá como tiene una caja llena No no mas yo preguntaba Porque ya me esta dando pendiente Digo Que tal si no le dan nada a Jacqueline Y yo esperando que también ella se cambie Esta dejando las mejores garritas Para cuando salga Así no puede salir Pues si pero pues A ver si no se le hacen viejas Ay los agalas Si no se les pasa el tren Oiga te vale dar risa Y da mal a Lucero lo que te hizo ama Hace rato ya me traían Todos montones ¿A poco si? Parece que les adivino el pensamiento Usted ¿A poco si le traían la neta? Si ¿Qué le decían? ¿Por qué te arreglas tanto a tu? ¡Chaco! ¡Chaco! ¿Pero quién le decían? Ah si La señora La vecina Ah son cel... ¿A usted la señora no? Si también Pues ella fue la primera Que sacó eso Y ya empezaron la... Ah ya la entiendo Si si O sea ya es la que se pone celustina Y póngale que ahora ya no le dijo nada Pero ya están impuestas las hijas Y se le echan como avispas ¿Chaco? No No estaban Es por eso en la noche Dijo mi papá Abrázame Fiera Y luego mi mamá Miren como le dice la señora A la fiera Que diga la señora A ver que pasó Le dijo mi papá Mi mamá Abrázame fiera Y mi mamá dijo no Y le venía Y todavía le estaba diciendo Y no Y mi mamá no la abrazó Ah se pone esos moños Si Ah creidilla La señora viene y la ven raza Por eso el señor se tiene que arreglar A ver que no abraza por ahí Pero yo también mire Se pintó mire Ah mire Estaba escondida No porque tenía frío No porque tenía frío No También anda criticando Que me arreglo yo Mire Ah usted también A ver las hijas Porque ahí no le dice nada A ver Esther Que diga Jacqueline Porque a tu mamá No le dices nada A ver mamá Porque Yo sé que mi mamá No va a agarrar Ni un viejo ¿Cómo? Yo sé que mi mamá No va a agarrar Ni un viejo Puro nuevo Ni nuevos ni viejos Eso ya cala señor Ni nuevos ni viejos Ni aparte No pues Yo no le puedo defender señor Porque algo le saben Entonces Ellas saben lo que quieren Exacto Mejor este Me reservo mi opinión Es que él A la gente que nos sigue Don Ramón siempre anda estrenando A diferencia de alguien Que no voy a decir su nombre Pero miren Hasta lo ando cosiendo Y todo Lo anda cosiendo Donde está roto Yo por eso ahorita Tuve que preguntar Dije Pobre Jacqueline Que tal si llega ropa Y ella no le dan Pero no dicen que Ahí la tiene Y tú casi no estrenas Tampoco No Se me desgasta Pero si te dan Si Ah ok Si pero se me desgasta Por ejemplo Casi ni me desgasta Porque yo no digo Que tu mamá no te de Yo pienso que Don Ramón no les va a dar A todos La señora Ella no estrenan Tampoco seguido Tampoco Nomás desde que estrenó Aquella de 500 pesos Ya la vendió Ya no la he visto Que no se la quería Que tarde No pues ya no me dejaron Que me la pusieran Mira ya salió vergüenza A ponerse la señora La de 500 pesos Ya me regañaron Que ya la tiene Ya ha sido bien delgadita De tanto que se la ponía No pero esa era buena Eso no se desgasta tan fácil Pero es que pues a mi Hay una ropa que me gusta Traerla porque no me gusta Tan gruesa Y ando a gusto Pues no es por presumirles Pero miren Delgadita A mi tampoco No me gusta gruesa Ni en tiempo de frío Me gusta traer ropa gruesa Pues hace traer Una chamarra o algo Si Pero ropa No me gusta Pues anda uno Con las guaderas Pero tan delgaditas Pero acá El Don Míralo Estrenando Raza Siempre el anda estrenando No le hace que sus hijas Pues él si se pone la ropa Ándale A lo mejor la señora Y las hijas No les gustó No se la pusieron Hasta la cayó Y él si le gusta Les anda ayudando Echáquela ya Ahí los voy a mandar más Ahorita está tranquilo Porque está la cámara Por más de que me vaya No pues me van a golpear Oyeron Raza Dice para que vean Que a mi si me gusta la ropa Y por eso me la pongo No como ella No conmigo Con las hijas Ya no va a hacer nada Por eso luego está Abrázame Abrázame fiera Y la fiera No lo abraza Que la fiera no abrazó a Shuek Que la fiera no abrazó a Shuek Se pone verde No Se pone el güero Se pone el güero Se pone el güero Ya ves que sale muy bien Muy lisa ¿Quién es la más celosa Oiga de sus hijas? Todos No tiene que ver una No tiene que ver una La más así Yo no Karina Karina Conozco Antes a mi si me daba Pero hasta que me regañó mi papá Dijo usted Tú cuida lo tuyo Y que me andas cuidando a mí Ah, mosca Y yo ya no le he dicho nada ¿Sí oyeron raza? Aunque me dio una rabia Pero rabia Pero me aguanto Porque Miren ¿Sí oyeron raza? El señor Ella sí dice que es celosa Y le regañaba Pero le decía No, no, no Tú cuida lo tuyo Pues ni eso No 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 pude cuidar ¿Qué dijiste? Pues cuídese solo Sí Que se cuide solo Y yo te cuido Pero no No me dejó Se enojó No, antes sí Cuando estaba chiquita Cuando tenía ¿Qué? Como 15 años 16 Por ahí ¿Cómo? Si me enojaba Porque mi papá antes los sábados No, él no andaba muy este Con botas y sombrero Si, o sea, bien acá No le dice que sus hijas Estuvieron descalzas, pero él andaba No, pues si nos compraba Entonces se va a decir que tenía Que sea guarachis de llanta, pero tenía nada, Ramón O sea que él siempre ha sido galán O sea que Que si ha navegado Tu mamá Con él Sin duda alguna Pero aún con todos los tropezos Ahí sigue, oiga ¿Cuántos años de casado? Tenemos treinta y dos Treinta y dos años de casado, raza Con Ron Ramón Que si se arregla Que si usa la ropa nueva Esta es de anoche apenas De la ropa de anoche, raza Miren Miren, pero pobrecito Él para decir algo Voltea a ver a su esposa Porque Para ver qué puede decir y qué no ¿Para qué te das vuelta? Ay, quédate, mira, mira Anda dando vueltas, si te fijas Como para enseñar que está en algón Y luego las viejas que les gustan Los hombres en algones Ah, pues hay que con esta Pues hay que con esta Vanessa ¿Qué se siente? Se va a salir ahí, tú Te cuelgues de ahí No te cuelgues porque te traes ¿Y tú, Vanessa, andas entrenando o no? ¿Andas entrenando? Nomás esta ¿Y el pantalón no? No, ese ya lo tenía Y fue el que me regalaron Y las pulseras Y todas las joyas que trae, miren Vamos, cabrón Me enraza, ¿cómo ha cambiado la vida de Vanessa? Miren Miren Y de Calvin Klein ¿Cómo le llaman? Te vas a caer, Matías Mira Y acá, Karina trae La ropa con la que la conocimos No se me olvida Aquel momento, oiga ¡Habla! Tú eres la que debes Oiga Cuando esta niña no hablaba Cuando yo vine Y que le dije ¿Tienen la oportunidad ahorita De que me digan de su vida? Porque la gente, pues, es la que La que los va a ayudar Y le decía a la señora Te voy a dar risa Cuando me acuerdo Le decía La regañaba a Karina Le decía a la mamá ¡Habla! Tú eres la que debes de hablar Con cinco chamacos Pues sí La que tiene más Y la que está más Usted gastando su saliva Ayudándole a ella, ¿verdad? Sí, oiga Y Esther, pues, no estaba, ¿verdad? Ella no estaba Estaba paseando Estaba de gira Yo no hablaba No, ella nomás se asomaba Por la puertita ahí Ya se va el chango Tengo hambre Tengo hambre Sí que llegó con mucha hambre Entonces de allá, oiga Pues ya ve que eran esos días Cuando llegó Es que la tenían amarrada Como las mulas Yo creo Sí, nos mandó una foto Porque sí estuvo raro Oye, Yagrin Sí estuvo raro Hablando en serio Llegaste con hambre esa vez Porque ya ves Cómo me cuidabas Que me fuera Ya se va el chango Ya Ya córrele Sí estuvo raro La Nesta, sí Sí, Raza Es que cuando llegamos Yo para guisar Porque después el comand Estaba allá adentro ¡No, sí, era la misma! Porque tenía hambre Porque tenía hambre Para ya guisar Sí, pero ahora casi no pasa eso O sea, en esos días Estaba raro Llegaste con mucha hambre Sí ¿Qué pasaba? ¿No te daban o qué? Como que estaban Como las mulas Amarradas Sí, se me daban Sí te daban Pero ya no pasa eso, ¿no? Digo, ya no Ya no estás desesperada Ya no me dan Ya no me dan Otra investigación ¿Qué voy a hacer? Ay, es cierto, te lo sigo ¿Quién más anda estrenando? ¿Tú andas estrenando? Yo también esta ¿Andas estrenando?